Sí, estamos presentando nuestras vaquillas que van al remate. Somos invitados y un poco invitados por el señor Olarra, que en contacto con Lucas Greminger, que es nuestro jefe, que está a cargo de la chica, digamos. Estamos por ir a presentar por primera vez estas vaquillas. ¿Es la primera vez que usted va a participar en la comercialización dentro de un remate? ¿Habitualmente no lo hace? Sí, sí, es una experiencia nueva para la chica, para el campo. Y bueno, tenemos esa expectativa de ver cómo nos va. Son vaquillas que, bueno, están con dos años. Generalmente se les ha de comer el primer invierno. Ahora estamos preparándolas para el remate justamente en el segundo invierno. Y bueno, ahora justamente estamos haciendo un trabajo de ver el estado reproductivo y la sanidad. El año de trabajo en general, ¿cómo ha sido para lograr este producto que va a salir a subasta, obviamente? Sí, sí, venimos unas secas, bastante pronunciadas, digamos, pero siempre con la alimentación. Y generalmente ahora están en autoconsumo y a pasto. Y bueno, el trabajo ahí de la gente de Don Carlos, sobre todo, que con su gente están día a día acá en el trabajo del campo. Una vaquilla que se adapta muy bien a los ambientes rústicos, ya sea tanto la provincia de Entre Ríos como la de Corrientes, ¿no? Sí, 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 sobre todo porque, bueno, tienen algo de, bueno, están en el lote controlado de Angu, digamos, visado, digamos, por la asociación para esta concurrencia al remate. Y el resto, una hacienda general adaptada, muy adaptada al campo de acá de La Chica. ¿En su aptitud como madre, cómo las ves? No, muy buenas, son buenas madres. Generalmente, bueno, son ya rodeos generales y adaptados de acá del campo. Y siempre, dando terneros constantemente y con buenos índices de preñezas. Bueno, Juan Manuel, ya muchísimas gracias y el mayor de los éxitos en esta nueva experiencia. No, gracias a ustedes y, bueno, ahí están mirando lo que vamos a presentar en el remate y espero les guste.